Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un juez tuvo que declarar su presunción de no culpable al presunto autor de la matanza en un cine en Aurora. Los abogados de James Holmes no estuvieron preparados hoy para responder a los múltiples cargos de homicidio e intento de homicidio que Holmes enfrenta. Recordará, la masacre ocurrió el pasado 20 de julio durante el estreno de la película de Batman, donde 12 personas murieron y 70 más resultaron lesionadas.